... Tiene la palabra la diputada Marcela Campagnoli. Gracias, señor Presidente. Primero, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los colegas que el domingo es el próximo Día del Padre. Segundo, quiero anticipar que el bloque de la coalición cívica, ni bien llegue a comisión el proyecto de reforma del Código Penal, trabajará en el caso de la coalición cívica, para descriminalizar a la mujer en el delito de aborto. Tercero, decir que lamento que el bloque del Frente para la Victoria, que muestra tanta preocupación por el tema, no haya pedido en sus 12 años el tratamiento de esta ley, que con la mayoría que tenían hubiera sido ley mucho antes, y no robársela a la izquierda como hicieron ahora. Señor Presidente, después de escuchar expositores y haber debatido ampliamente en este recinto, es fundamental que al votar todos los diputados tengamos presente qué es lo que este proyecto verdaderamente propone. Tenemos la obligación de legislar sin hacerle creer a las mujeres que esta ley viene a terminar con todos sus problemas y todas aquellas injusticias que viven día a día. Nuestro ordenamiento contempla el acceso al aborto legal. Hoy las mujeres pueden acceder a un aborto sin que ellas ni el médico sean penados en caso de violación o cuando es el único medio para evitar un peligro para su salud o su vida. Estar de acuerdo con no penar el aborto en caso de violación no se contradice con querer defender el derecho a la vida del niño por nacer, como muchos acá alegaron. Nuestro ordenamiento actual prevé que el aborto no será penado sólo cuando colisionen derechos fundamentales de la madre con el derecho a la vida del niño. Es ahí cuando el Estado interviene para conciliar derechos a favor de la mujer. Justamente estoy en contra de este proyecto porque propone pasar a un sistema que otorga a la mujer un derecho absoluto en todos los casos. Señores diputados, seamos conscientes de lo que estamos debatiendo con este proyecto de ley. Aprobarlo significaría pasar a un sistema de aborto irrestricto. Esto significaría que las mujeres tendrán derecho a acceder a abortos a petición hasta la semana 14 y flexibilizar las causales hoy existentes. Este proyecto que debatimos mantiene las causales hoy contempladas en el artículo 86 del Código Penal, permitiendo que en esos casos se puedan practicar abortos sin límite de tiempo. Pero hay una gran diferencia con la redacción actual. Este proyecto propone ampliar en forma considerable y discrecional la causal salud. Ya no se habla de un peligro, sino de un riesgo. Y además se elimina la condición de que el aborto sea el único medio para evitar el peligro. Esto lleva a que más allá del límite de la semana 14, una infinidad de casos puedan encuadrarse en riesgo para la salud integral. Y así se permitirá el acceso al aborto hasta etapas muy avanzadas del embarazo. El proyecto ni siquiera prevé como límite la etapa en que el niño ya podría vivir fuera del útero materno. Me pregunto entonces, señor Presidente, ¿qué es lo que verdaderamente hace que en algunos casos el niño merezca protección desde la semana 14 y que en otros amplísimos casos quede totalmente desprotegido hasta el noveno mes de gestación? También se repitió incansablemente que tratar al aborto como un delito y penar a la mujer fracasó. Que las mujeres abortan igual, que llevó a la clandestinidad, que provocó las muertes de las mujeres pobres. Les recuerdo a los diputados que dijeron que votarán a favor porque el aborto no debe resolverse con el derecho penal, que este proyecto no propone un cambio de paradigma en este sentido, sino que nos obliga a seguir manteniendo esta problemática dentro de la órbita del derecho penal, como lo hace el artículo 19 del proyecto. Y especialmente propone mantener el artículo 84 y seguir penalizando con prisión a las mujeres que aborten después de la semana 15. En esos casos, ¿el sistema penal sí va a funcionar? ¿Se busca terminar con la criminalización de las mujeres? ¿O arbitrariamente pasar de proteger al niño desde la concepción a protegerlo desde la semana 15? ¿Se busca terminar con la desigualdad social entre las mujeres y reducir la mortalidad materna? ¿O se busca obtener un derecho absoluto a abortar en cualquier situación y contexto? Nuestro sistema actual de despenalización por causales respeta el sistema jurídico de nuestro país, ya que no contempla derechos absolutos ni para la mujer ni para el niño por nacer. Si pasamos a un sistema de legalización por plazos y causales amplias como el que se propone en este proyecto, no sólo nos estamos arrogando la facultad de determinar que la vida debe ser protegida normativamente sólo desde la semana 15, sino que le estamos otorgando a una de las partes del conflicto el derecho absoluto a decidir sobre el otro. Sepamos, señor Presidente, que aprobando una ley que establezca que el Estado debe permitir y garantizar en forma gratuita que las mujeres accedan a abortos libres y a petición, no resuelve ni la desigualdad social entre las mujeres, ni la falta de acceso a la educación sexual, ni la falta de acceso igualitario a un sistema de salud de calidad. Tienen que ser sinceros y decir en voz alta que ese derecho irrestricto es lo único que esta ley va a dar, que tanto las mujeres pobres como las mujeres ricas van a tener el derecho a abortar libremente, pero también tienen que decir que es mentira el aborto legal para no morir. Con un sistema de salud como el nuestro, muchas veces lejos del alcance de la gente, esta ley no garantizará que ricas y pobres aborten en las mismas condiciones de seguridad. Si queremos convertirnos en un país desarrollado como tanto desean, debemos primero hacer que se cumplan las leyes que tenemos y avanzar hacia una legislación moderna, inclusiva, amplia y respetuosa de los derechos de todos los miembros de una sociedad. En ese camino no podemos dejar de lado los derechos de los niños y las niñas por nacer. Sancionar una ley como esta solo va a permitir ir hacia un sistema normativo que otorgue al más fuerte un derecho absoluto a imponer su voluntad sobre el más débil, aquel que nadie ve, que no tiene voz y a quien también venimos a representar. En ese sentido pido a los diputados que acompañen el rechazo por el proyecto de ley que vamos a debatir. Gracias señora diputada.